La vida y el triste final de Pedro Armendariz Armendariz nació en La Habana, Cuba, hijo de Pedro Armendariz García Conde, mexicano, y Adela Hastings, estadounidense. También era primo de la actriz Gloria Marín. Armendariz y su hermano menor Francisco vivieron con su tío Henry Hastings, Sr. en Laredo, Texas, después de la muerte de su madre. Posteriormente estudió en California. Se inició en el mundo de la actuación participando en las obras de teatro realizadas por el Grupo de Teatro de la Universidad de California, donde continuó su carrera en Derecho. Se graduó con un título en Ingeniería de la Universidad Estatal Politécnica de California. Cuando Armendariz terminó sus estudios se mudó a México, donde trabajó para el ferrocarril, como guía turístico y como periodista de la revista bilingüe México Real. Fue descubierto por el director de cine, Miguel Zacarías, cuando Armendariz recitó un soliloquio de Hamlet a una turista estadounidense. Su encuentro con el director Emilio Fernández fue providencial, por lo cual el actor y director comenzaron a trabajar en numerosas películas. Soy puro mexicano, de 1942. Flor Silvestre, de ese mismo año. Y especialmente cabe resaltar María Candelaria, de 1943. Fueron las primeras películas de intensa trayectoria común. Bajo la dirección de Emilio Fernández, Pedro Armendariz desarrolló los rasgos de la personalidad cinematográfica como fuerte nacionalista. A menudo interpretaba a hombres duros y varoniles, indígenas, campesinos y revolucionarios. Armendariz interpretó repetidamente a Pancho Villa y actuó junto a actrices como Dolores del Río y María Félix. Con Katy Jurado o Dolores del Río, Armendariz formó las parejas más legendarias del cine mexicano. María Candelaria dio visibilidad internacional a este actor. La película recibió la palma de oro en el Festival de Cine de Cannes, de 1946. Otros títulos destacados donde Armendariz apareció con Dolores del Río fueron Las abandonadas, de 1944, Bugambilia, de ese mismo año, o La malquerida, de 1949. María Félix fue su otra compañera en películas como Enamorada, de 1946, o Maclovia, de 1948. A finales de los 40 dio el salto a Hollywood de la mano de John Ford. Armendariz era uno de los favoritos de Ford y apareció en tres de sus películas El fugitivo, de 1947, Fuerte apache y Tres padrinos, ambas de 1948. Además de su carrera en el cine mexicano, Armendariz hizo una notable carrera en Hollywood y Europa. Sus otras películas destacadas en Hollywood fueron We Were Strangers, de 1949, dirigida por John Huston, The Torch, de 1950, Border River, de 1954, The Conqueror, de 1956, o Diane, de ese mismo año, entre otras películas. En Europa destacó su participación en la película Lucrèce Borgia, de 1953, filmada en Francia. En México, su participación destacó en películas tan destacadas como El bruto, de 1953, dirigida por Luis Buñuel, La cucaracha, de 1959, o La bandida, de 1962. La última aparición de Armendariz fue en la segunda película de James Bond, From Russia with Love, de 1963, como el aliado de Bond, Kering Bay. Armendariz estaba enfermo terminal de cáncer durante el rodaje de esta última película, y hacia el final del mismo rodaje estaba demasiado enfermo para interpretar su papel. Sus escenas finales fueron interpretadas por su doble, el director Terence Yang. Armendariz murió cuatro meses antes del estreno de la película. En cuanto a su vida personal, Armendariz estaba casado con la actriz Carmelita Borg, de soltera pardo, con quien tuvo un hijo y una hija. Pedro Armendariz Jr. también se convirtió en actor y apareció en la película de James Bond, Licencia para matar, de 1989. Su hija, Carmen Armendariz, se convirtió en productora de televisión. En 1956, Armendariz tuvo un papel en la película The Conqueror, producida por Howard Hughes. La película fue filmada en el estado de Utah, en el momento en el que el gobierno de Estados Unidos estaba realizando pruebas nucleares sobre el suelo en la vecina Nevada. En 25 años, 91 de las 220 personas involucradas en la producción desarrollaron cáncer, 46 de las cuales murieron a causa de la enfermedad o complicaciones relacionadas. Armendariz empezó a sufrir dolores en las caderas. Años más tarde, se descubrió que tenía cáncer de cuello. Se enteró de que su condición era terminal mientras estaba en el centro médico de UCLA, en Los Ángeles, California. Y según se informó, soportó un gran dolor al filmar From Russia with Love para asegurar los recursos económicos de su familia. Lamentablemente, el 18 de junio de 1963, Armendariz se suicidó disparándose en el pecho con una pistola que había introducido de contrabando en el hospital. Tenía 51 años. Está enterrado en el cementerio Panteón Jardín, en la Ciudad de México. Un sentido a Dios, Pedro Armendariz. 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 Gracias por ver el video.